¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con los maestros? Sí, aún hoy de manera virtual, en las escuelas particulares, además de que son grupos reducidos los que manejamos, pues esta parte está contemplada. Es una educación personalizada, donde a cada alumno se le lleva el análisis de absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque lo que yo te comenté, estamos partiendo del contexto familiar, del contexto donde se está desarrollando y hay esta apertura por parte de las instituciones y tener este acercamiento y este vínculo con los padres de familia. Y que hacemos hincapié en los valores. O sea, sí tenemos nuestras juntas entre profesores, entre nosotros como personal que estamos dentro de la NIEP, donde vemos la factibilidad de darle esos valores que ya se han perdido. Bueno, regresamos a esas clases de valores. Ya no se da civismo. En cierta forma damos nosotros el civismo sin decir que es civismo, pero sí con la filosofía de lo que debe de ser. Sí estamos preocupados, sí estamos preocupados, sí nos acercamos a nuestros alumnos, hay alumnos que están, inclusive los papás, no pagan porque están becados, pues a esos niños no se les ha discriminado, siguen igual. Jesús es que...